Es imposible no referenciar la violencia, que fue el dato distintivo, lo que marcó a fuego la década del 70. Y es oportuno entonces la presencia hoy del Changi para recordar que no todos en esa época de locura cayeron en eso. Que hubo una dirigencia que no, no casualmente fue la juventud radical, que en medio de la locura de la violencia tuvo la perspectiva histórica de entender que la violencia no era el camino. Y en ese momento, cuando la muerte parecía estar de moda, cuando parecía que todo valía, hubo un partido y una juventud que puso límite a esto, y eso fue la juventud radical. Y Changi es un testimonio de esa época de la cual tenemos que estar orgullosos. Y hay que decir que el radicalismo tiene el enorme mérito de haber hecho dos veces la revolución democrática en este país. Porque sin ninguna duda que la República Democrática, en su sentido sustancial, nace en 1916 de la mano de Don Hipólito y Boller. Y es igualmente cierto que la recuperación y la consolidación del modelo democrático sucede en este país en el año 83 y sucede a la mano de Ricardo Alfonsín. En el medio hubo, como decimos, esta generación que en medio de la locura mesiánica, de las malas y la violencia, tuvo esa vocación democrática. Y por eso creo que hoy el radicalismo tiene este reverdecer. Pero lo que no tenemos que perder nunca de vista es que nuestra bandera esencial tiene que ver con la consolidación y la conservación del sistema democrático. No es casual, no es casual que en este momento de la historia estemos nuevamente teniendo un rol protagónico. Por suerte no estamos solos. Por suerte hay muchos otros sectores sociales que también hoy son parte de esta lucha. Están los amigos del PRO, del MIR, sectores independientes que han entendido de que la democracia es el camino. No es casual tampoco, no es casual tampoco que en Formosa estemos teniendo por primera vez, después de muchos años, un renacimiento del modelo democrático. Porque fue aquí en Formosa donde la opresión llegó a su extremo más duro. La pandemia fue solamente el pretexto que encontró este gobierno autoritario y sectario que desde hace muchos años venía ensayando por todos los medios el control social, pero que encontró en la pandemia la justificación para poder llevar ese régimen hasta el extremo más absurdo de privación de los derechos de los ciudadanos. Pero tuvieron su premio y tuvieron su castigo. Pero también tengo que decir que vamos a estas elecciones generales llenos de optimismo. Porque de lo que estoy absolutamente convencido, lo pensaba antes, pero me convencí después de las PASO, es que cuando un pueblo decide decirle basta a un gobierno autoritario, no hay paquete de comida, no hay bono de 7.500 pesos, no hay opresión, no hay amenaza que le pueda poner freno a la decisión de ese pueblo de cambio. Y yo no tengo duda alguna que estamos en ese punto. Por supuesto que tenemos que salir entre todos a cuidar el voto, por supuesto que tenemos que salir a fiscalizar, y por supuesto que tenemos que salir desde mañana mismo, y debemos dejar de perder tiempo, a recorrer todos y cada uno de los pueblos de la provincia, como hicimos en la medida de nuestras posibilidades en las PASO, pero ahora hay que volver a hacerlo, todos juntos, todos los candidatos, de todos los lemas, sub-lemas, sub-lemitas o lo que sea, juntos, uno al lado del otro, porque estamos luchando contra un enemigo demasiado poderoso. No tenemos margen para dudar, no tenemos margen para las sillas internas, no tenemos margen para mezquindades. Entonces, este es el momento de preguntarnos a ver cómo nos ponemos la camiseta y salimos a trabajar por nuestro partido, por nuestra provincia y por el futuro de nuestros hijos. Estoy muy feliz de estar en este ámbito bajo esta palabra que nos une, y bajo esto que es un centro de estudios sociales, políticos y económicos. Porque creo que este es el futuro, porque creo que esta es la demanda que tenemos que empezar a darle a la sociedad, porque esta es la tarea pendiente que vamos a tener después del 14 de noviembre, cuando ganemos las elecciones, después que el pueblo de Formosa nos dé el mandato y la responsabilidad de asumir la conducción del futuro, vamos a tener que estar juntándonos acá, todos, los radicales, los peronistas, los del MIR, los independientes, los representantes de los productores, de los comerciantes, de los sindicatos, vamos a tener que estar juntándonos en estos ámbitos para preguntarnos cómo vamos a hacer para gobernar la provincia en el año 23. Porque este es el desafío que tenemos. Es cierto lo que decía Chávez, venimos haciendo las cosas bien, tenemos que estar conformes con lo que hemos hecho. Hemos hecho una buena elección, hemos logrado juntarnos toda la oposición, no está hoy aquí Gaby Neme, pero quiero traerla a través de la palabra, porque creo que anda por el interior, pero si no, no dudo que nos estaría acompañando, porque este es el camino, este es el camino, estar juntos no requiere que seamos iguales, esto es un concepto autoritario que nos ha impuesto, es con los diferentes con los que me tengo que juntar, con los que tengo matices de pensamiento. Por supuesto que hay ejes centrales que compartimos, estamos de acuerdo con la democracia, con la república, con eso nos juntamos, con los autoritarios es porque se queden ahí donde están, ya vamos a ir a correr las matadas con los votos. Pero no es momento esto de detenarnos en minucias, vamos a tener estos centros de estudio para discutir el mejor modo de administrar la cosa pública, vamos a tener estos centros para discutir la política tributaria, cómo impulsamos la producción, cómo mejoramos la actividad comercial, para eso vamos a constituir esto, y lo vamos a hacer entre todos. Pero ahora el desafío inmediato que tenemos, estimados amigos, es ponernos a trabajar en serio, para cuidar el resultado electoral que obtuvimos en los pasos. Y esta es la convocatoria que les hacemos. A todos, a todos los que están acá, a los que no nos están acompañando hoy, porque tienen miedo, un miedo que sabemos justificado. A todos los que están en su casa, pero reciben su mensaje, saben lo que tienen que hacer. Uno por uno tenemos que ir a convencer a los ciudadanos, a los 150 mil que nos votaron, les pedimos que salgan a hablar con sus vecinos, que tratan de convencer a uno más, a uno más, porque ese es el desafío que tenemos. Yo estoy sumamente optimista. Vivimos una época muy difícil. Todo el país vive una época difícil. Yo coincido con el diagnóstico que hace el Changi. Tenemos enormes problemas. Pero también tenemos un pueblo que ha demostrado en estas elecciones, contra todos los pronósticos que tiene vocación de cambio. Un pueblo que no por casualidad le ha dado en la casi totalidad del país el triunfo a la oposición. Un pueblo que le ha puesto un freno al autoritarismo. Un pueblo que está hoy buscando el modo de poner una mayoría diferente en las legislaturas nacionales porque sabe que es el camino para frenar el autoritarismo. Ese es el pueblo que tenemos. Esa es la madurez que tiene este pueblo. Este pueblo que está cansado, pero que así todo sigue de pie, erguido. Yo les pido, les pido a todos que este acto que tenemos hoy aquí sea el comienzo formal de salir entre todos a construir la Formosa del futuro. Sabemos lo que queremos. Queremos una Formosa libre. Queremos una Formosa democrática. Queremos una Formosa productiva. Esto es lo que queremos. Esto es lo que estamos saliendo a hacer. Vamos a hacerlo entre todos. ¡Viva Formosa libre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!